Hola estilistas por el mundo, ¿cómo están? Yo soy Edu Consuegra, colorista internacional y el día de hoy estoy muy emocionado porque les voy a enseñar a hacer una morena iluminada pero vamos a trabajar con una técnica que es muy interesante que se llama balayage a mano alzada esta tendencia va a estar súper fuerte durante todo el 2022 así que si tú también quieres estar en tendencia quédate conmigo y descubre todo lo que tengo para ti Chicos y como pueden ver estoy en una locación diferente porque ahora venimos a grabar a la Ciudad de México y me emociona muchísimo porque ya teníamos algún tiempo sin subir material a este canal ¿Qué les parece si vamos a conocer a nuestra modelo? Chicos ya estamos con Lana, ella es mi modelo del día de hoy y quiero que vean que ella tiene muy buen cabello para trabajar un aspecto de color padrísimo así que vamos a observar las características de su cabello la voy a girar para que ustedes puedan ver qué es lo que tenemos el día de hoy para trabajar como pueden ver ella tiene una base 5 pero en las puntas tiene un tinte altura 3 que se puso hace aproximadamente un año así que es eso con lo que vamos a trabajar hoy y para este efecto vamos a utilizar un producto que últimamente las marcas han estado sacando y son decolorantes para trabajar al aire libre es decir no necesitamos empapelar el cabello para que nos aclare yo elegí trabajar con Truss Air Libre porque a diferencia de otros en lugar de utilizar arcilla utiliza aceites entonces me cuida mucho más el cabello ya tengo aquí mi mezcla y para la mezcla usé el Air Libre y usé como aditivo 8X también de Truss vamos a trabajar con 10 volúmenes para los contornos y con 30 volúmenes para el interior de nuestro efecto los contornos si los vamos a empapelar porque quiero que tengan más iluminación que el interior de nuestro efecto chicos ya tenemos nuestras particiones quiero que vean que es un zig zag profundo desde la parte de la frente hasta la nuca baja y de oído a oído y vamos a comenzar haciendo nuestros contornos que es lo único que vamos a empapelar y vamos a hacer un contorno llamado contorno de zíper o de cierre vamos a sacar un primer velo de esta forma y vamos a separar esta segunda sección esta parte la vamos a elevar y vamos a sacar todo el baby hair de nuestra clienta todo lo que baje que sea pequeño nos va a ayudar a darle dimensión a este contorno listo vamos a colocar nuestro aluminio y vamos a saturar perfectamente recuerden que aquí estamos trabajando a 10 volúmenes como estamos buscando una aclaración media en altura 7 vamos a poder difuminar de esta forma en los contornos vamos a subir para que no nos genere ningún tipo de línea y a saturar perfectamente las puntas nuestra siguiente partición es la que nos va a dar esta forma de cierre o de zíper y quiero que pongan mucha atención como la vamos a sacar con nuestro mismo peine de cola vamos a hacer un zig zag que va pegado a la línea de abajo es decir vamos a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar y listo esto lo vamos a subir, esto no se va a aclarar y lo que nos quedó aquí que es una especie de mecha es lo que vamos a aclarar vamos a utilizar la misma técnica de nuestro aluminio anterior vamos a saturar perfectamente las puntas y después vamos a difuminar hacia arriba con el extremo lateral de nuestra brocha de esta forma vamos a crear un difuminado muy suave este contorno lo vamos a hacer por todo alrededor de la cabeza es decir que vamos a colocar el primero de esta forma dos laterales, dos laterales al frente y los dos superiores de la parte frontal terminamos ya con nuestros contornos y ahora sí vamos a entrar de lleno a la mano alzada vamos a abrir una partición horizontal con un zig zag profundo de esta manera que ustedes alcancen a ver bien la piel de nuestra clienta pinzamos y vamos a empezar a saturar de la punta hacia arriba vamos a colocar el decolorante de esta forma sobre nuestra mano y vamos a saturar perfectamente emulsionamos y vamos subiendo poco a poco con el guante asegurándonos que la parte de abajo está perfectamente saturada igual que la parte de arriba subimos un poco más asegúrense que el producto esté penetrando perfectamente en el cabello vamos a colocar un poquito más de producto para ir subiendo todavía más necesitamos quedarnos a cinco dedos aproximadamente de nuestro crecimiento una vez que tenemos saturada esta parte vamos a empezar a emulsionar hacia arriba de esta forma tensamos nuestra mecha y emulsionamos hacia arriba lo vamos a hacer también por la parte de abajo y vamos subiendo un poquito más recuerden necesitamos cuatro o cinco dedos de cabello natural en el crecimiento una vez que tenemos esta parte vamos a cepillar de arriba hacia abajo de esta forma para ir perdiendo las líneas subimos con nuestro cepillo y vamos a difuminar otra vez emulsionamos punta y difuminamos hacia arriba por debajo también y vamos a colocar un aluminio por debajo y un aluminio por encima de nuestra partición esto es para que genere un poco más de calor recuerden que en las puntas tenemos el cabello teñido vamos a colocar este por debajo y otro por encima si ella tuviera su cabellón natural podríamos trabajar sin aluminio ya que este tipo de decolorantes no se traspasa así que no nos mancharía el efecto pero necesitamos generar un poco más de calor en la parte de las puntas vamos con nuestra siguiente partición limpiamos nuestros guantes para no manchar el resto del cabello y vamos a sacar una partición completamente horizontal y esta vez sin zig zag la vamos a sacar de esta manera vamos a dar un poco de contraste recuerden que los contrastes son cabellos oscuros y vamos a sacar estos contrastes son los picos de nuestro zig zag si pueden ver aquí estoy cortando el zig zag y me queda como si fueran tres mechas separadas en lo que nos queda vamos a sacar unas macro lights de aquí nos tienen que salir aproximadamente cuatro macro lights que son mechas muy grandes y este también va a hacer contraste pueden observar acá estas las vamos a saturar de la misma forma pero vamos a subir mucho vamos a saturar completamente desde arriba difuminamos por encima difuminamos por debajo nos aseguramos que haya penetrado bien el producto presionando con nuestros dedos vamos a ir abriendo el cabello y lo vamos recolocando el producto volvemos a difuminar esto es súper importante para que nuestro tono natural se vaya degradando y una vez saturadas las mechas vamos a colocar un aluminio por debajo y un aluminio por encima y así vamos a hacer el efecto hasta terminar la parte de arriba de la cabeza la parte frontal la vamos a trabajar exactamente igual alternando entre un zig zag y macro light este es un efecto muy sencillo que podemos terminar aproximadamente en 45 minutos si estamos trabajando solos y si tenemos un auxiliar lo podemos lograr hasta en 30 minutos terminamos ya con toda la parte de atrás y vamos a comenzar con nuestros laterales recuerden que el efecto va a ser lo mismo que hicimos atrás lo vamos a hacer enfrente vamos a alternar barridos con macros dejando nuestra respectiva sombra entre cada uno de nuestros aluminios seguimos trabajando con 30 volúmenes y con el decolorante al aire libre chicos ya enjuagamos nuestra decoloración y es momento de hacer nuestro falso crecimiento para eliminar cualquier intersección que tengamos entre nuestro cabello natural y nuestra mecha para eso vamos a utilizar un 6.5.17 es decir que vamos a utilizar reflejo azul y reflejo verde para eliminar esa intersección tan cálida es súper importante que lo hagan sobre el cabello húmedo que separen el punto de luz que es lo más claro de todo nuestro efecto y que al momento de aplicar el color lleguemos a intersección si no llegamos a intersección no la vamos a poder eliminar vamos a comenzar por la parte de atrás y vamos a ir eliminando esas intersecciones vean como tomo bien poquito color con la brocha y eso es lo que voy a aplicar de esta manera vamos a eliminar esas intersecciones y vamos a hacer que este efecto se vea muy fluido vamos a matizar y para el matiz vamos a trabajar con un 7 natural y a este 7 natural le agregué 3 centímetros de dorado 1 centímetro de ceniza azul y medio centímetro de cobrizo lo vamos a trabajar a 10 volúmenes vamos a dar un tiempo de pose aproximado de 7 minutos y nos vamos a ver el resultado chicos tenemos ya el resultado vean esta maravilla es un efecto que personalmente me encanta demasiado porque no tiene mucho mantenimiento no se requiere de mantenimiento es un efecto de bajo contraste pero que nos da mucha iluminación especialmente en el área del contorno de la cara eso va a hacer que toda la luz vaya hacia el rostro de nuestra clienta y quiero enseñarles también la parte de atrás así que la voy a girar un poco para que la puedan ver vean esto vean que brillo da porque esos matices que nosotros elegimos para este cabello tienden a ser muy reflectantes sobre el cabello así que cuando ella vaya a cualquier lugar se va a ver espectacular chicos espero que les haya gustado tanto como a mí el resultado de este trabajo y adivinen que les voy a dejar los diagramas del montaje en mi página de facebook estilistas por el mundo buy edu con suegra ahí vayan y descarguenlos porque están completamente para ustedes suscríbanse ya al canal porque estamos a punto de llegar a los 400 mil seguidores en cuanto lleguemos a esta cifra les tengo muchísimas sorpresas y no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales arroba edu con suegra en instagram y tiktok nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal!